Tiro libre para Colón, le va a pegar en 6 minutos 45 la pelota Cristian Llama. Se perfila Cristian Llama para ser el dueño de las pelotas detenidas en esta noche de Santa Fe. Ahí va Cristian Llama, reitero, tres cuartos de cancha por la derecha, el centro que va a venir con zurda. Levanta su brazo derecho, Cristian Llama como indicando jugada preparada, va a ir remandando al centro, viene arriba el cabellazo, no tiene Chia, ¡gol! ¡Gol! ¡El Pimpa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! ¡Gol de Colón! ¡Gol de Colón el Pimpa Alario! ¡Gol de Colón el Pimpa Alario! A los 7 minutos del primer tiempo, el centro de Cristian Llama marcaba la jugada preparada, te le echéa el frentazo al medio y por el segundo palo entró muy libre el Pimpa. Lucas Alario le pedían sacrificio, le pedían goles al Pimpa Alario, comienza a pagar a los 7 minutos del primer tiempo, Lucas Alario el hombre de tostado por marcar el primer gol de la noche y Colón que vuelve a la Fuentes, Colón que vuelve ese llanto que mezcla la alegría del gol con esa impotencia por los que llevaron a Colón a esta situación de angustia. A Colón le había quitado esa euforia de camiseta gastada, de jarra de vino, tinto a bien helada para saborear los éxitos, pero todo vuelve amigo, hoy Colón sigue dando el ejemplo de lucha ante la adversidad, salven, salven a Colón con una ley, con capacidad, no robando, pero salven a Colón, Colón fue al frente desde el arranque del partido y a los 7 minutos gana 1-0, gol del Pimpa Alario, Colón 1, Chicago 0. Jugando la pelota Olivera, Olivera para Lazzaroni, atrás entregándolo para Fatura Brown, ahí está Fatura Brown, dándose vuelta para pegarle a esa pelota con pierna derecha, va Brown jugando arriba, viene buscando el Pimpa Alario con la marca de Lemus, Lemus que domina, gana Lemus, la termina entregando mal, y Lemus levanta los brazos, no sé pidiendo qué, porque la entregó muy mal, la viene jugando Poblete, ahí está Poblete precisamente, jugando Lazzaroni, la tiran por la mitad de la cancha para que se venga Villaruel, la intentaba pisar, no pudo dominarla, pero ahora sí la pelota la viene quedando Callejo, y se mete Villaruel por derecha, la pelota vino primero, pasa por los pies de Telechea, domina Telechea, busca Colón en segundo, va Telechea, llega hasta el fondo de la cancha, manda al centro, viene Villaruel, la va a parar, no la pudo dominar, la pelota fuera del área, igual la controla Villaruel, se la hace ingenia para sacar al centro, busca el área, gol, 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 gol derecha, por izquierda, la jugada partió de los pies de Gustavo Villarruel, después la volcaron todas por izquierda, Telechea mandó el centro cuando la dominaba Gustavo Villarruel, cuando no podía hacerlo, cuando parecía que la jugada se diluía, se las ingerió Villarruel para sacar un centro bárbaro, preciso, a la cabeza del Pipa, del Pipa goleador, del detostado de Lucas Salario, que se le voy con un frentazo, derrotó la resistencia de Tauber a los dos minutos, sale el sol, siguen chupando, sale la luna, siguen chupando, ¿qué será de esos muchachos tan queridos pero borrachos, borrachos de pasión? Así andan los hinchas, sabaleros por el centenario, con el gol del Pipa Lario, dos minutos del complemento y de cabeza esta vez el Pipa goleador, Colón 2, Nueva Chicago 0. Landa estaba bien parado, cuando me parece que Brown no tenía reacción, la pelota ahora de contragolpe va Colón, ahí va Callejo, Callejo que domina, lo tiene muy cerquita, solo por la izquierda, para que se venga Becerra, va Becerra, domina Becerra, llegará hasta el fondo, la viene pidiendo Becerra por el medio, pelota para Telechea, ahí está el gol de Villaruel, gol, 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 gol de la parte complementaria uno de los hombres que recibe el premio mayor convertir, manejarse con la red, ahí está Gustavo Villarruel, una de las figuras de Colón que a los 28 minutos recibió un regalo de Fernando de la Fuente y en el borde del cuadro chico, Gustavo Villarruel después de una gran jugada de Poblete por izquierda termina con Villarruel en el borde del área chica marcando el tercer gol para el sabalero que no quiero enterarme que esta noche va a pasar que no pase nunca Villarruel que no pase nunca Colón Colón gana 3 a 0 a Chicago Villarruel 28 minutos